¿Pero cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Yo por acá nuevamente para traerles una vez más este top 3 que tanto nos entretiene. Número 3 ¿Recuerdan el romance del futbolista Giovanni Dos Santos y Belinda? Miren nada más hace ya varios añitos, ¿no? Pues resulta que el futbolista causó revuelo en Instagram luego de unos comentarios que dejó en imágenes de Belinda. Y es que hace unos días la cantante compartió en esta red social un video donde envía un beso a sus seguidores. Sin embargo sorprendió cuando Dos Santos le escribió, para mí, aunque no todo quedó ahí. Pues el delantero del Galaxy de los Ángeles fue hasta una fotografía que Belinda publicó hace 25 semanas. Imagínense ustedes, se puso stalkear por ahí. Y llegó hasta una imagen en la que la intérprete de Si no te quisiera sale posando muy sexy en bikini. En ella Dos Santos comentó, buenos días. La respuesta de la cantante fue inmediata cuestionándole qué haces aquí, qué quieres. Y el futbolista simplemente respondió a ti. ¡Ay, qué fuerte! ¿Será que está tratando de reconquistarla? Bueno, realmente no lo sabemos. Lo que sí es que hasta el momento ninguno de los dos ha hecho más comentarios al respecto. Número 2 Les cuento que Janet Jackson anunció el pasado miércoles la suspensión de su gira Unbreakable. Porque ella y su esposo están haciendo planes familiares y el médico le ha indicado reposo. ¿Por qué será? Resulta que la cantante de 49 años explicó en un video que subió en su cuenta de Twitter el cambio repentino que se ha producido en el segundo tramo de su gira. Y aunque no lo confirmó abiertamente, varios medios ya especulan que Janet está esperando a su primer bebé. ¡Qué terrible! Nos deja sumamente intrigados. ¿Será que la cantante espera la llegada de la cigüeña? Número 1 Buenas noticias para el mundo de la moda. Mujeres, ¿qué creen? ¿A ustedes les encantan las bocas ultra brillantes? Pues están de regreso. Tal parece que ha vuelto el gloss. Ya que cada vez se abre paso a ritmo imparable en las pasarelas. Y con ello también se dice adiós a los labiales mate. Así que, mis chicas, a brillar. Y así terminamos este top 3. Les recuerdo enviarnos sus comentarios, chismes y noticias del espectáculo a nuestras redes sociales. Los espero. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.